Se pone cachunda, se pone cachunda Cuando toma alcohol, ella se pone cachunda Yo sé, bebé, que Se pone cachunda, cuando toma, 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 toma Es un poco timida, el alcohol le da la nota Anda con sus amigas, todas producidas Listas pa' una nueva cacería, bebé Báilame como en la habitación, dale Tú siempre te llevas la atención, dale Me dice cositas, a los videos ricas, anda cachondita Se pone cachunda, se pone cachunda Cuando toma alcohol, ella se pone cachunda Se pone cachunda, cuando toma alcohol Ella se pone cachunda, yo sé, bebé, que Hoy salió a beber, hoy salió a joder Y el ex que la molesta, hoy no va a poder Baila rico para mí, mírala en el jet ski Saca la lenguita así, mamacita sexy, sexy Baila rico para mí Baila rico para mí Baila rico para mí Rumbay de fiesta Pa' que lo bailes bien rico, bebé Rumbay, rumbay, rumbay Fue el palacio, revi Ay papi